¡Timo, Timo, 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 Timo! ¿A qué no sabes? ¿A qué no sabes? ¡Aprendí a manejar aviones! ¡Quieres subirte a mi avión! ¡Pero espera! ¡Lo voy a salvar a mi morita! ¡Lo voy a salvar a mi! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¡Estás feo! ¡Tu pelo está horrible! ¡Ale, ale! ¡Me robó los zapatos! ¡Y aparte! ¡No usaste corte de pelo todo feo! ¡Te robó los zapatos y te hizo su corte! ¡No, es que siempre está feo igual! ¡Vámonos! ¡Sube! 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 ¡Te voy a enseñar qué se maneja! ¡Preparado! ¿Estás segura de que se debe manejar los zapatos? ¡Sí! ¡Segurísima! Bueno, ¿cómo que todavía había? ¡Pero espérate ahorita! ¡No, Mia! ¡Cállate! ¿Qué pasó? ¡Me he morido! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te enseño otra vez! ¡Te enseño otra vez! ¡Son errores que pasan! ¡Qué! ¡Pero ven! ¡Ven! 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 ¡Tienes que manejar bien! ¡Pero eso te digo! ¡Sube! 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 ¡Va! ¡Preparado! ¡No! 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 Morita, morita, ¿qué ocurrió ahí? No sé. ¡Pérate, estoy volando! ¡Adiós, vivo! No, acelera. Ahora, tu misión es volver por mí, morita. ¡Ven! Espérate, voy a dar la vuelta. Voy a dar la vuelta. ¡Dale, dale, dale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Dale, dale, dale! ¡Vuelta, dale! ¡Vuelta, dale, dale! ¡Vamos! ¡Apúrense, queda, morita! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Acá, por acá, por acá, por acá! ¡Apúrense! ¡No! Pero esto eres cualquier cosa, ¿cómo dices? ¡No, no has enfrenado todavía! Pero ven, sube, 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 vamos a esto. Pero es un chiste, andate manejando, mira, yo te voy a enseñar. ¡No, yo quiero manejar! ¡No, no, no! ¡Yo quiero llevar! ¡No! ¡Baja! Ok, mira, vamos a hacer esto. Tú manejas una palanca y yo la otra. ¡No, yo manejo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo quiero enseñarte. Con Ale ya la había manejado, ya la había enseñado. ¡Bájate, bájate! ¡Y también, y también! ¡Ponte al lado! Bueno, agárate, pero agárate, gana a ti. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Te dije! ¡Te acabo de dar cuenta que has despegado un avión! ¡Me acabo de dar cuenta porque ya lo había hecho antes! ¡Ya aprendí! ¡No, no, no, no! ¿Y ahora para dónde vamos? No sé, tú dime dónde vamos. ¡Vamos para la parte más alta del mapa! ¡Pero para dónde se hizo! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Vale, estoy volteando, estoy volteando! ¡Vamos! 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 ¡Voy así que no voy muy cerca del agua, eh! ¡No, no, no, tranquilo! ¡Todo está, todo está bajo control! ¡Vamos ahí, esa montaña, mira! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira ahí! ¡Cuidado que caigas, tío! ¡No te caigas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Súbes! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Tírate! ¡No, bueno, no te tiré! ¡Pero qué es! ¡Pero qué es! ¡Morita, es atrás! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Mira, mira! ¡No, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Estamos subiendo! ¡Morita, creía un par de tres, pero... ¡Por qué se soltaba! ¡Timo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¿Qué se hizo? ¡Mira esta bomba! ¡Hacia, hacia allá! ¡Tenemos que lanzar! ¡No! ¿Qué le pasaba? ¿Por qué te dejas explotar, niño tonto? ¡Mira, es que la bomba es muy explosiva! ¡No, bomba! ¡No! ¡Tengo un peluche! ¡Un peluche! ¡Mira, te regalo esto! ¡Te he regalo! ¡Esta peluche es para mí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Te regalo! ¡Toma! ¡Mira, te regalo un peluche! ¡Toma, te regalo un peluche! ¡Haga dos peluchaitas! ¡Pero suéltame a mí! ¡Venga a mí! ¡Ya no soy peluche! ¡Venga a mí! ¡No, que tiene mi peluche! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La va a explotar a todos! ¡Pero suéltame! ¡Corre para la bomba! ¡No la agarres! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡No la toques! ¿Qué hacemos? ¿Pero qué hacemos? Tenemos que esperar a que frene un poquito la bomba Ok, no la agarro, pero... ¡Uy, no! ¡Va a explotar! ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Eh, dice! ¡No tocar! ¡No da bomb! ¡No da bomb! ¡No da bomb! ¡No, no, no, no! ¡Ah, tenemos que ir con el cuerpo! ¡Ok, ok! ¡Con el cuerpo! ¡Con el cuerpo! ¡Con el cuerpo! ¡Con el cuerpo! ¡Ay, ay, ay! ¡Con el cuerpo! ¡Con el cuerpo! ¡Tira, tira, tira! ¡Pero no la dejes para allá! ¡Tira, tira, tira! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Shh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo llora! ¡Tengo llora! ¡Vente! ¡Se pasa en el barquito de allá! ¡Vá, la, 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 la! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Salta, salta la primera! ¡Salta! ¡Salta, salta! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Pero qué! ¡Tiene que ir uno solo! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡Agárrala! ¡Ok! ¡Seguro! ¡No, no soy seguro, pero intenta! ¡Ok! ¡Qué mal, pero che vivo! ¡Oye, Timo, ¿dónde estás? ¡Timo! ¡Mírenme! ¿Dónde estás? ¡Mira esto! ¿Te acuerdas de esto? ¿Qué era para movernos? Oye, Timo, ¿dónde estás? A ver, a ver, a ver, ¿los carritos del futuro? No, 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 los carritos del futuro. ¡Timo, ¿dónde estás? ¡Que estoy cercando y yo viajé a allá! ¿Qué es esto? ¡Un pescado! ¡Tengo un pescado! ¡Tengo un pescado! ¿Ese pescado para qué es, Marita? ¿Para qué es pequeño? ¡Me pega mi pescado! ¡Uy, ya huele a ese pescado! ¡Sí! ¡Dame mi pescado! Pescamos el pescado más grande del mundo. ¡Hay que dejarlo vivir! ¡Hay que dejarlo vivir, pobrecito! ¡Pero déjalo en el hielo, en el hielo! Yo lo llevo, yo lo llevo. Mira, vamos a darle una vuelta en el yate. ¡Ven, ven, ven, ven! Yo lo llevo. ¡Pero lo ponemos para el yate y lo dejamos sin vivir! ¡Claro, claro! ¡No, no, no! ¡Pero no! ¿Qué video me estás hablando tú? A ver. Le regalamos un viaje muy lindo al pescado. ¡Tíralo, tíralo! ¡Ahí estamos! ¡Ah, buenísima esa es! ¡No, picao! ¡Picao! ¡Ahí está! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¡Hay que volver por él! ¡No, no, no! ¡Hay que volver por él! ¡Hay un picao! ¡Picao! ¡Ahí está! ¡No, yo que salvezco! ¿Qué le haces? ¡Está huiado! ¿Qué me pasa? ¡Oye! ¡Ajá! ¡Está huiadísimo! ¡Está huiadísimo! ¿Qué pasó? ¡ Explícame! ¡Está huiadísimo! Oye, ¿y el pecado de ahora qué hacemos? Ven, sube, sube ¡Sube! ¡Más reta, no se puede hacer en esta vida, morita! Ya, ya estoy yendo, ya estoy yendo ¡Sube, sube, 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 ya! ¡Sube! Mira, bien plantado ¡No te muevas! ¡No! ¿Qué le pasaba? ¡Tiba, estoy quieto! ¿Cómo, con quieta? ¿Cómo puedes no saltar bien? ¡Mira, quieto, ya eres hombre! ¡Cuándo eres hombre! Me convertí en hombre ¡Ven aquí, corre! ¡Míralo, míralo! ¡Quieta, quieta, quieta! ¿Qué, qué, 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 eso ya? ¡Pero debemos agarrar el pecado! ¡Pero diga el pecado! ¡No! Ya, 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 ya no pudimos ¡No, no! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Vamos por el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que se caía siempre! ¿Qué le pasa? ¡Que te vas, te vas muy rapidito! ¡Ven aquí, ya! ¡Vamos, vamos aquí! ¡Que tenemos que ir por un avión! ¡No! Bueno, te dejé el barco ¡Te dejé el barco! ¡Sube! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No se puede subir esa cosa! ¡Mira! ¡Sube! ¡Sí, puedes! ¡Sí, puedes! ¡No! ¿Por qué así siempre eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¡Ven, salta! ¡Salta el barco! ¡Rápido! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Sí, no! ¡Abi, yo quiero ver! Sí, pero tenemos que hacer una pedida para que no tengan el alicate sin niñada ¡Pero ponga el pedido ahí! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Yo manejo! ¿Estás segura de que tú vas a manejar Morita la peligrosa? ¡Sube! ¿Estás segura, Chek, de que tú vas a manejar? ¡Chek! ¡Pero estás agarrando un control! ¡Lo sento así! ¡Suelta! ¡Yo, tú, tú! ¡Yo manejo el control! ¡En serio, confía en mí! ¡Sube! Ok, ok, lo tengo ¡Lo tengo! ¡A la plaza! ¡Sube, Sube! ¡No! 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 Dije que te ibas a morir ¡Porque eres tan terco! ¡Me muero! ¡Encontré otro pescado! ¡Timo, Timo, otro pescado! ¡Dónde hay un pescado! ¡Dónde hay un pescado! ¡Ahí hay otro pescado! ¡Pero vamos mejor a hacer helicóptero! ¡Y si llevamos el pescado al helicóptero! ¡Voy por el pescado! ¡Tú manejas y yo llevo el pescado! ¡Un paseíto del pescado en el helicóptero! ¡Ya sí! Yo llevo el pescado y tú manejas ¿Qué te parece? Ok, sube el pescado ¡Mi pescado, mi pescado, mi pescado! ¡Mi pescado, mi pescado! A ver, espérate, déjame subir ¡Déjame llegar, espérate! ¡Déjame llegar! ¡Ahí, ¿qué pasó? ¡Me golpeaste con el pescado! ¡Se muere! ¡Qué violenta! ¡Y tienes un pescado! ¡Y ahora te quería subir! ¡Ya, ahora sube, 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 sube! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Me estás quedando de pescado! ¡Ey, respétame! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está, ya está! ¡Helicóptero, helicóptero! ¿Ok? Ya, tú cuando sé, tú cuando sé Yo llevo pecado Yo llevo pecado Es lo mejor para todos ¡Cállate! Que esto es la otra Lo hiciste caer tú Que venga ¡Venga, mil, mil de la! ¡Ay, no puedo! ¡Vamos, sí! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¡Ah, mi moto! ¡Me he limpiado! ¡Espérate, espérate! ¡Me he pecado! ¡Me he pecado! ¡Ey, yo me he salido! ¡Qué haces, atrevido! ¡Espérate, que me he pecado! ¡Espérate! ¡Vamos, Simo! ¡Llévanos! ¡Ahora sí vamos a ir a la montaña más alta del juego, eh! ¡Ay, casi! ¡Timo, estoy muy mal agarrada! ¡Timo, tienes que llegar rápido a la montaña más grande del juego! Pero fue la montaña más grande, ¿no es eso? Estaba... No, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡No! ¿A quién le pasaba? ¡Ven por mí, ven por mí, ven por mí! ¡Ay, ven por mí, ñaña, ñaña! ¡Ven por mí, aquí! ¡Estaciéndote aquí en el puente! ¡Y estaciéndote el puente! ¡No mueras, no mueras, no mueras! ¡No mueras, no mueras! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Qué viene! ¡Qué bueno! ¡Ey, no te caigas! ¡Espérate! ¡Cuidado! ¡Ven, ven, ven! Estoy yendo, estoy yendo ¡Y, y, y! ¡Sumo, subo, subo! ¡Que me caigo en la guita! ¡Eh! ¡A ver, me agarro de aquí! ¡Ya está, ya está! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos! Está para la derecha, mira, esa vez ahí ese risco de ahí, esa montaña ¡Hola! ¿Y tú qué, y tú qué, es que vamos a subir allá? ¡Sí, llegamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Confía en tu capacidad de valorar todo con mucho chorizo! ¡Hola, chorizo noche! ¡Que escúchame! ¡Sí! Te quiero mucho, pero si no caemos bien, no es tu culpa ¡No! ¡Tienes que caer bien! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Cállate! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Confía en ti, no! ¡Confía en ti! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, un poco más, un poco más, Timo! ¡Fue con el Roblox! ¡Ya, llegué! ¡Ah! ¡Yo no! ¡Venga, por mí! ¡Marita! ¡Viva! ¡Espérate! ¡Timo, Timo, vamos! ¡Timo, ven! ¡Timo, ya! ¡Ya le hiciste, ya le hiciste! ¡Tírate, tírate, tírate! ¿El Roblox? ¿Y esto qué es? ¡Mira el Roblox! ¡Mira el Roblox! ¡Mira la fuente! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué podemos hacer? ¡Oye! ¡No te vayas a acercar mucho, mucho! ¡Porque te puedes caer! ¡No, no, no! ¡Ven dame la mano por si nos caemos! ¡Ven dame la mano! ¡Te doy la mano! ¡Ahí está! ¡Está, no me sueltes, eh! ¡No te suelto! ¡No te suelto! ¡Ven, ven, ven! ¡Pero qué, qué! ¡Pero cuidado! ¡Timo, te vas a revalir! ¡Agárrate! ¡Timo, agárrate! ¡Timo, agárrate! ¡Timo! ¡No, Timo, Timo, Timo! ¡Estoy agarrándome! ¡Timo, Timo, Timo, Timo! ¡Timo, Timo, Timo! ¿Qué te está...? ¿Qué le pasa, Timo? ¡No vamos a caer! ¡Timo, Timo, 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 Timo! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Pérate, Timo! ¡Nos estamos cayendo! ¡Timo, Timo! ¡Hala, Timo, Timo! ¡Timo, Timo! ¡Este es el rico más grande! ¡No, Timo, nos estamos dando vuelta! ¡Timo, Timo, Timo, Timo! ¡Agárrate! ¡Déjame ir! ¡Ay, no! ¡No te dejo ir! ¡No te dejo ir! ¡No te dejo ir! ¡Ay, no, 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 Timo, no vamos a morir! ¡Timo! ¡Timo, no vamos a morir! ¡Va a ser tu culpa mi muerte! ¡Timo! ¡Timo, Timo, Timo, nos caemos! ¡Timo, no, agárrate! ¡Timo, no, agárrate!